y que más gente bienvenidos a un nuevo vídeo bueno estamos aquí preparándonos para salir a miami quizás a visitar a un amigo que no lo veo desde hace como por ahí tres años a miami entonces va a ser un viaje un poquito largo aparte de eso pues voy a ir con una amiga a pasear por allá a ver cómo nos va y bueno nada les estaré mostrando cómo vamos por el camino ya cuando lleguemos allá y a ver si puedo visitar por fin a un amigo creo que gente ya estamos aquí yendo para miami estamos en el road acercándonos ya hacia nuestro destino y bueno vamos a ver qué tal nos va y después les doy más actualizaciones de cómo vamos entonces ya estamos llegando aquí a miami está ahí está cómo es que se llama eso y nada vamos a pasar acá un rato acabamos de llegar por acá y vemos hay un poco de brasileños que están haciendo pero es un poco ton y está aquí estaba imposible pasar pero bueno estamos aquí mirando ropa ahí estamos en un grano mirando ropa para la señorita y gente bueno estamos aquí comiendo en sándwich cubano un restaurante colombiano que normalmente nunca desde que llegue acá llevo como cuatro años nunca lo visto y bueno hasta luego encontré acá en miami beach y bueno nada vamos a ver qué tal está la comida hace muchísimo tiempo no como como cinco años como mucho y nada después quizás vamos a mandar un amigo y nada lastimosamente ya terminó la comida ya nos comimos todo lo que había allí y ahorita mismo no creo que vayamos a poder visitar a un amigo que se llama Aitan es venezolano bueno para la próxima será ahorita mismo creo que vamos a ir a que la señorita se haga un piercing en la nariz si es que quiere y pues después ahí vamos a salir con unos amigos y al que nos trae esa aventura que bello atardecer y bueno gente lastimosamente no pudimos hacer ninguna de las cosas que teníamos planeado de hacer ya no estamos viendo por acá no está muy tarde y nada más salimos un rato y bueno la próxima será así que hasta la próxima y bueno